De la terminal de transporte de Bucaramanga nos desplazamos a la plaza de Mercado La Concordia, donde se vive una grave situación en sus instalaciones desde hace muchos años, la cual se incrementa por cuenta de las lluvias. Allí se encuentra Valentina Vargas. Valentina, ¿qué denuncian los comerciantes de esta plaza de Mercado? Buenas tardes. Los adjudicatarios de la plaza de Mercado La Concordia denuncian el mal estado de la infraestructura de este establecimiento. En este punto en donde la encuentro parada hay una situación de alto riesgo y es que cuando llueve el canal se rebosa y caen grandes cantidades de agua y residuos de ladrillo, arena, entre otros, a los contadores de luz. Los trabajadores de esta plaza temen una tragedia. Además, denuncian los productos y grandes cantidades de dinero que han perdido a causa de esta problemática. Ahí se está pasando el agua bastante. Esta problemática la viven hace más de 20 años y ahora con la intensificación de las lluvias se han visto más afectados. La situación es bastante crítica y bastante delicada. Como notamos, el hueco está muy grande. Cada que llueve y estamos en plena temporada de invierno, corre el agua acá en trozos de madera, de caña, de barro sobre los utensilios que tenemos acá. Y también corre el agua sobre el sector de donde están los contadores de la luz. Entonces puede pasar un incendio, una tragedia. La señora Nubia Aguilar, adjudicataria de esta plaza, es una de las más afectadas. Pues cada que llueve, su negocio se inunda y pierde la mayor cantidad de su mercancía. Con mi local llevo más de cuatro años de estar sufriendo pérdidas totales porque yo lo que vendo es ropa. Una blusa, si se moja, yo ya no la puedo vender porque eso ya queda de segunda. He pasado, acá tengo, porque me gusta con pruebas, tengo los derechos de petición que le pasé a infraestructura por ocho millones de pesos que he perdido. Ellos me contestan eso, pero no me dan ninguna solución. ¿Qué van a arreglar? ¿Qué van a arreglar? Y me ha tocado a mí de mi bolsillo arreglar a trancas y a mochas ahí. Porque el alcalde la vez pasada lo que dijo que quienes trabajaban acá mandaran arreglar ellos mismos. Aún con todas estas peticiones que la señora Nubia y más adjudicatarios han presentado, nunca les han dado una solución. Donde eso cuando llueve, esto parece un río. Aquí hay personas que pronto no vienen. ¿Por qué? Porque les da miedo cuando llueve y entonces no vienen a comprar, sino es a mojarse. Entonces, esperamos es de que el gobierno municipal, especialmente el señor alcalde, se ponga la mano en el corazón y nos ayude a todos los comerciantes de la Plaza de la Concordia a que se arreglen los techos, especialmente eso, porque compañeros y compañeras comerciantes han perdido sus mercancías. Entonces, yo pregunto como representante de este gremio, ¿quién les va a responder por esos artículos que ellos pierden? Entonces, actualmente nosotros estamos luchando y pidiéndoles mucho a Dios que nos ayude muy seguido porque lo que vamos a perder somos nosotros los comerciantes. Debido a esto, se han visto obligados a intentar arreglar por ellos mismos la infraestructura de este establecimiento, pero no pueden hacerlo. Esto ha sido por un abandono que ha venido constante de parte de la Alcaldía que por muchos años dejaron, no hicieron el mantenimiento preventivo y tampoco ha permitido que nosotros hagamos ese mantenimiento como comerciantes organizados que somos. Esta plaza debe continuar trabajando en este mal estado de infraestructura que pone en riesgo la vida de las personas que asisten a este establecimiento y los adjudicatarios se ven obligados a seguir perdiendo su mercancía. Los adjudicatarios de la Plaza de Mercado de la Concordia piden una pronta solución a esta problemática que los afecta hace más de 20 años. Soy Valentina Vargas para Oriente Noticias, estamos informando.